Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Pensiones Bienestar, un nicho informativo que te brinda información confiable. Atención adultos y personas con discapacidad. El día de hoy hablaremos del seguimiento de los operativos bienestar para derechohabientes, esto para personas con discapacidad. Recordarles en el municipio de Oaxaca de Juárez, les tengo fechas en específico y horarios, letras, para hacerse presente al operativo bienestar. Todos los días les tendré información. Me gusta saber que la información que te brindo te agrada y gracias por apoyar, regalándonos un fuerte like y dejando tu especial comentario. Ok, iniciando ya con la información. Pension para las personas con discapacidad. Para el día de mañana, viernes 23 de septiembre, hay que poner mucha atención aquí. Se llevará el operativo bienestar en las localidades en específico de La Chingulera a las 9 am. Loma Bonita, 9 de la mañana. Solidaridad a las 9 am. Segunda sección La Mina, nuevamente también a las 9 de la mañana. Guadalupe Victoria a las 10 y media de la mañana. Y para la localidad del ejido Guadalupe Victoria, está con un horario de 11 y media de la mañana. Derechohabientes de la pensión bienestar de las personas con discapacidad. Aquí las letras. ABC con horario de las 9 de la mañana. DFG con horario de las 9 y media de la mañana. Letras H, J y L con horario de las 10 am. Letra M con un horario de las 10 y media. Y las letras N, O, P, Q y R con horario de las 11 y media. Y ya por último las letras Z, T, U, B, I y Z con un horario de las 11 y media am. Localidades de Oaxaca, estar muy al pendiente de esta información, puesto que el operativo en campo estará disponible. Nuevamente les menciono en el estado de Oaxaca y que por sede será en cinco señores. Les dejo este video y les comento, hay que compartir este video con todos sus conocidos. Déjenme su fuerte like, ya que diario les estaré dando información. También les adelanto que para el siguiente video, adultos mayores les tendré la nota de las letras de los adultos que se tendrán que presentar el día 24 de septiembre. Adultos mayores tendrán que ir a presentarse con documentación en mano al operativo bienestar. Atentos, adultos mayores, que su amigo Jaime te informa. Aquí, en tu nicho, las pensiones bienestar.